Hoy les hablaré sobre la muerte y cómo está con nosotros desde el momento en que nacemos. Quiero mostrar algo sobre la muerte y todo lo que conlleva después de esta, a través de un podcast para el público de adultos y jóvenes. Cuando una persona muere tienes miedo de todo lo que ese proceso conlleva. Puede ser realizar que simplemente no volverás a verlo o en el momento que pasa la situación te bloqueas, no sabes qué hacer y te culpas por ello. Hay demasiados factores que crean miedo a la muerte, eso es algo que pasa en mis lecturas y puedes confirmarlo. Existe el miedo a las estrategias políticas, ya sea para hundir al pueblo económicamente o psicológicamente. Hay varios tipos de miedos, pero un propósito que tengo es relacionar el miedo con varias de mis historias. Y es que vivir con miedo es parte de cada individuo y como seres podemos llegar a sentirnos inferiores a los políticos más poderosos. Y todo lo que pueden hacer para destruir a toda una comunidad, en la cual habitan las personas más importantes para nosotros. Después de la muerte de un ser querido viene la depresión y cada persona es libre de superarlo como mejor lo desee. Ya que no hay una manera mejor que otra de lidiar con el hecho de que no volverás a ver a esa persona. Es justo y necesario que cada persona lo supere de la manera que sea más sana para ellos. Puede que cuando un ser querido muera la depresión juegue en contra de las emociones desatando una muy poderosa que es la justicia. Pero a veces cuando te dejas llevar por esa emoción o cualquier otra, actúas sin pensar poniendo como prioridad tu venganza sin importar a las personas que dañas en el intento. Por eso es importante encontrarte con un duelo de sanación y si se amerita hacer justicia, pero hacerlo por un camino que sea el correcto. Las personas siempre buscarán salir de la depresión después de lo muerto de un ser querido. Ya que estar metido en un mundo de dolor no es sano para nadie. Y al final las personas aprenden a vivir con la enseñanza del fallecido. Todos inevitablemente pasaremos por el duelo. Es algo que sucederá sin importar la edad, clase, religión ni nada. Como seres humanos debemos de entender que es la ley de vida. Aunque no hay manera en la que alguien te diga cómo vivir tu duelo, sí se pueden aceptar consejos. Es algo para lo que debes estar preparado desde el primer día. El duelo puede intensificarse cuando se pasa por alguna injusticia o pasa de manera trágica, pero de nada sirve culparse por ello. Hay maneras para sanar por cualquier proceso, siempre y cuando no dañe tu integridad mental y física, por supuesto. Después del duelo viene el proceso de sanación o aceptación. Este proceso debe tardar lo que cada persona decida y a decir verdad nunca superes la muerte de un ser querido. Pero sí se va aligerando un poco la pérdida día a día. Aunque esto no quiere decir que ya no quieras a la persona, o que no la quisiste o que ya no la extrañaras. Solo que el ser humano se va adaptando a todo. Y tienes presente a esa persona en cada cosa que haces. Solo que al pasar el tiempo va sanando la herida y tener la ideología se puede ayudar a sanar y aceptar más rápido la muerte de dicha persona. Para que después de esta no te hagas daño. Como es el audiolibro en el que estoy trabajando que dice que las personas no mueren. Que hay algo más después de la muerte. Con mi investigación busco hablar sobre el duelo, miedo y todo lo que la muerte de un ser querido o incluso la de uno mismo genera. No es algo a lo cual se debe temer ya que todo ser humano sin importarlo pasará por dicho proceso. Y en el trayecto es normal perderse e incluso no aceptarlo. Pero se debe comprender que la muerte está contigo y lo único seguro es que las personas morirán algún día. Sin embargo no es algo en lo que se deba pensar. Se debe disfrutar el día a día con los que amas ya que no sabes cuándo será el último. No hay nada que afirme que es lo que sigue después del fallecimiento. Pero cada quien puede tener o pensar lo que quiera de cómo lidiarlo. Eso sería todo. Gracias por escuchar.